El incremento del riesgo de pobreza de la población infantil tiene que ver mucho, como hemos estado diciendo, con toda la situación de precariedad económica y salarial de los padres. Se ha incrementado muchísimo el parcentaje de personas a la TUR en la composición de la población en riesgo de pobreza. Pasan la representación del 3,9% al 26,3% del total de la población catalana en riesgo de pobreza. En el 2015, el riesgo de pobreza de la población catalana, que tiene ocupación remunerada, era del 12,2%. Y una de cada ocho, como hemos hecho antes, estaban trabajando, no ganaban el dinero suficiente para asegurarse una estabilidad y un poder tirar adelante y no llegan a final de mes. Las manifestaciones que se dan en los niños y en los jóvenes y los adolescentes de las situaciones de pobreza serían malnutrición y desnutrición, carencias de vestuario y de material escolar, carencias higiénicas y de espacios propios, problemas de salud mental, problemas de visión y falta de higiene bucodental, problemas de crecimiento, dificultades de aprendizaje, bajo rendimiento y absentismo escolar, mayor riesgo de fracaso escolar y abandono de la formación. Esta es una foto difícil y dura, pero es lo que conlleva estar en una situación, ya no del yindada de la pobreza, sino en situación de pobreza y en muchos casos de pobreza severa. Una de las másuras que nos salta después de la renta que garantizaría los ingresos, en la medida que se pudieran flexibilizar los accesos, los requisitos, sería el desarrollo de una renta garantida de ciudadanía. Y nosotros somos más osados y hablaríamos de una renta garantida de ciudadanía para los menores. Como UGT exigimos ya la retirada de las dos reformas laborales, porque ello ha sido una imposición injusta, inútil e ineficaz. Y el resultado, en el caso de la infancia en riesgo, está ahí. Los niños están, por lo menos en Cataluña, en peor situación que hace ocho años. Con lo cual, el tema de las retalladas, el tema de no valorar la dignidad del salario, ha conllevado a que tengamos más precariedad, más situación de vulnerabilidad y una sociedad que nos estamos jugando una fractura social si esto no lo reconducimos. Gracias.